Mi top 1 es hacer un Ferrari. ¿Cómo? Es el momento idóneo para que lo imites. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Bueno, a ver. Hoy tenemos una invitada súper especial, pero ya sé que estáis mirando esto. Y es que, a ver, Sandra no está porque sigue de cumpleaños gitano. Pero yo también estoy de cumpleaños, que esto me lo voy a quitar por respeto a la jugadora, la verdad. Y Palo también. Pero bueno, que hoy tenemos a la portera del Real Madrid, a la portera de la selección, que nos la habéis pedido. O sea, ponéis a Instagram. En los últimos dos años, ¿no? Por todos los días. Por todos los lados. Yo creo que es de las más pedidas, sin ninguna duda. Y así que hoy estamos muy contentas porque vamos a poder estar con Misa Rodríguez. Bueno, 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 bueno. Bueno, por fin tenemos a Misa en el patio. Después de dos años. ¡Alegría, fiesta e ilusión! Bueno, muy bien, por aquí pasando un poquillo de frío. Sabemos que muchas veces has dicho que Hope Solo es uno de tus referentes, fue uno de tus referentes cuando eras joven. Pero cuéntanos esos inicios, porque hemos leído que, claro, al no en esos tiempos, a ver tanta televisión y tanta repercusión, veías vídeos de YouTube de ella. Y ahora estás tú en YouTube, en nuestro YouTube. Exacto, así es. ¿Tú cómo lo llevas? Yo creo que bien. Vale. No, que yo solo te lo comento porque Hope Solo nos sigue en el patio, ¿vale? Entonces, es tu oportunidad de dejarle un mensaje a Hope Solo. Dios mío, qué vergüenza. Y a ver si lo escuchas. ¿Verdad te va bien? En los subtítulos abajo. Venga, vale, venga, vale. Te dejo. Lo intento en inglés. Venga. Hola, Hope Solo. Hola, Misa, soy de España. Un saludo. Oye, bueno, bueno. Nivel de principiante, pero bien, 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 te lo compramos. Eso, eso. Vale, pues después de este marrón así nada más empezar, Misa, yo creo que ya podemos decir que estás en el patio de verdad, ¿vale? Ahora vamos a que nos cuentes un poquito. ¿Qué significa para ti el Madrid? Porque a mí hay una cosa de tu comunión que me encanta, esa anécdota. El Madrid para mí es mi infancia. Es el equipo de mi vida. Prácticamente toda una vida llevo coleccionando camisetas del Madrid. Me lo ponía orgullosa. Lo del tema de la comunión, cuando me hicieron las fotos, pedí que me pusieran el escudito del Madrid cuando entregaba las fotos a la gente que iba. Y prácticamente el Madrid es el equipo de mi vida. El equipo que siempre he querido estar y tengo la suerte de poder estar desde la creación del femenino. Y eso te vamos a preguntar porque sabemos qué significa mucho para ti, que eres madridista desde pequeñita, pero ¿qué se te pasa por la cabeza o qué piensas cuando de verdad recibes esa llamada y dices, ostras, voy a ser la portera del Real Madrid femenino? ¿Qué piensas? En ese momento te vas a pensar en todas las cosas que he vivido desde la infancia, en lo que te comentaba. Las veces que iba a la cancha con la camiseta del Madrid o cuando mi madre me vestía en vestido y luego me ponía la camiseta del Madrid para jugar con mis amigos. Me paro a pensar y ahora mismo quizás no soy tan consciente, yo creo que lo seré cuando sea más mayor y deje el fútbol y diga, joder, es que he estado en el Real Madrid. La verdad que es un sueño y espero que no despertarme nunca de ese sueño y espero poder seguir el tiempo posible ahí. Y Misa, de un sueño a otro, porque lo del Madrid es un sueño, pero claro, tú en 2016 vas con la sub-19, ganas un europeo, pero es que en 2020 ya te convocan con la absoluta y pues ahora mismo estás ahí, ¿no? De portera en la selección a unas puertas de un campeonato de Europa absoluto. ¿Cómo es también para ti esa llamada de la selección y el jugar en la selección absoluta? Sinceramente no pensaba que me llegase todo tan rápido como me está viniendo todo. Las puertas de la absoluta sí es verdad que me lo ponía como objetivo, pero claro, todo es verdad que viene de un trabajo diario, de un sueño. Yo me lo ponía como objetivo el poder llegar. La verdad que mantenerse es muy difícil con el nivel de la portería que hay ahora mismo en España y prácticamente llevo un año y medio viniendo. Ahora viene la Eurocopa y yo, bueno, espero seguir trabajando, hacerlo lo mejor posible para poder estar en esa convocatoria final. ¿Y cómo es el vestuario? Porque claro, desde fuera se os ve, al final a todas como una familia, ¿no? Todas os lleváis bien, cada una es de un equipo, Barça, Real Madrid, Atleti, Real Sociedad, pero luego se os ve como una familia. Entonces, ¿cómo es ese vestuario y cómo te reciben? Porque claro, tú llegas nueva, llegas en 2020 y llegas con jugadoras, pues eso, como Jenny, Alexia, Aitana. ¿Cómo te reciben? La verdad que he tenido la suerte de coincidir en categorías inferiores con Patri, Aitana, Ona, Laia. Son un grupo muy joven, es verdad que las más veteranas, Jenny, bueno, Lola ya la conocía, Alexia, son gente que desde el primer minuto está por y para ti. Es un grupo muy alegre, muy unido y la verdad que me sorprendió mucho porque al final la primera vez que vienes te da como ese temor, ese miedo, pero la verdad que todas al final somos un equipo, estamos muy unidas y eso se transmite al final, da igual del equipo que sea, defiende un color, un escudo que es España y todas vamos a una. Pero, pero a ver, queremos saber, salseo, quiero decir, ¿hubo novatada o no? ¿Te hicieron cantar? ¿Te hicieron bailar? No sé, cuéntanos, eso es lo que nos gusta saber. Mira, si es que la novatada la hago todas las concentraciones porque es el primer día de concentración, bueno, la novatada que tuve que hacer fue bailar como en Meldonu, que bueno, yo me vuelvo loca. Entonces, desde ese momento, todas las concentraciones, me ponen la canción, empiezan todo, muy sal, muy sal y ya me pongo a bailar como una loca y como en Meldonu, ya es algo normal, entonces creo que... Claro, pero ahora ya, ahora lo haces tranquila, pero claro, me imagino la primera concentración. No, pero yo como estoy un poco loca y soy así de animada, me da igual, pero la... Claro, porque, Mista, nos han dicho eso, que a ti te gusta bastante la música y que tienes una mesa de mezclas. Sí, exacto, así es. ¿Y alguna canción así tuya que hayas hecho o que quieras mostrarla aquí en el patio, enseñarla en exclusiva? Hice una canción porque me dio por crear canciones, pero sí es verdad que solo creé 30 segunditos, no la tengo aquí, pero si un día voy presencialmente, la intento conseguir y os la mostré a eso. Pero bueno, fue una época de mi vida que me dio por querer pinchar y ahí está la mesa que cuando quiero, a veces me animo, lo pongo un poco, pero tampoco es que sea una pro. Bueno, 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 bueno. Yo creo que ahora todo el mundo va a querer escuchar esa canción, ¿eh? No, tampoco es que sea algo, pero no me van a llamar para Tomor Roland, pero bueno. Oye, bueno, pero una portera, la portera del Real Madrid, que encima sabe pinchar música, pues oye, no se ve todos los días. Eso vende. Eso vende, eso vende. Y hablando así un poco, bueno, hemos, nos hemos metido un poco más en el terreno personal, ¿no? Que te gusta la música. También nos han dicho, tenemos muchas investigadoras, y nos han dicho que eres muy buena imitadora. Que sabes imitar muchas cosas, animales, objetos, coches, no sé. O sea, por favor, haznos un top de lo que mejor sepas imitar y nos lo imitas. Mi top uno es hacer un Ferrari. ¿Cómo? Es el momento idóneo para que lo imites. Va a ser un meme, pero bueno, lo voy a hacer. ¡Una leche! ¡No! Espera, espera, ¿queréis ver cómo se estampa? Sí, sí, sí. Pero, tía. O sea, muy difícil. ¿Te juro? Porque lo sé, yo solo sé que estaba en clase, un día lo hice, todo el mundo miró por la ventana y era yo que estaba con esto. Pero, o sea, te juro, digo, a ver, se habrá imitado, pero de verdad te prometo que no me esperaba esta gran imitación. Talentos ocultos, eh, totalmente. O sea, yo esperaba... ¿Te hacen imitar muchas cosas o no? La gente, imita bien es total, Ona. No, lo que pasa es que a mí me da por escuchar algo y lo intento imitar y a veces escuelas, otras no. Pero, y Misad, ¿también es de voces? O sea, ¿de voces de la gente y eso también o es más sonidos? No, el Pato Donald. Ahora estamos con, en la selección estamos imitando la de Asin Chan. La de Woh, nevado. Pero eso no lo voy a hacer que me da mucha vergüenza. Vale. Bueno, como nos imita el Ferrari. No, no, o sea, es que el Ferrari para mí, o sea, teníamos lo de la nevera, uy, la nevera, la lentilla de Nerea y Amayur. Y ahora mismo lo del Ferrari no sé, o sea, no sé qué está mal, ¿sabes? Yo creo que es el top del patio ahora mismo, o sea, sin ningún tipo de duda, vamos. Bueno, eso. Vamos a seguir, porque yo me he quedado solo con la invitación. Sí, yo con esto ya no necesitaría nada más. Podríamos cortar aquí. Pero no, Antonio, nos quedan dos preguntitas más, ¿eh? Pero vamos a alargarlo un poco, ¿sabes? Después de este momento. Y entonces vamos a intentar volver un poco al fútbol, si somos capaces, ¿vale? Entonces, Misad, a ver, así. ¿De qué entrenador y de qué compañera has aprendido más? Entrenador me quedaría con mi entrenador de portero del Deport, Fran, porque yo llevo al Atleti, perdón, al Deport, prácticamente sin minutos en el Atleti. Y Fran como que confía mucho en mí, saca la misa que estaba escondida. Y se vio en los partidos del Deport, que bueno, crecí un poco más. Y yo creo que la misa que es ahora es parte, gracias a él. ¿Y compañera, te refieres a portera o a jugadora? Sí, bueno, como quieras. A quien quieras destacar. Es que sería muy difícil elegir a una, podría elegir a dos y sería Lola, porque prácticamente empecé mi andadura aquí por la península con ella. Fue mi referente y entrenar con ella era un lujo. Prácticamente intentaba observarla todo el tiempo para aprender de ella. Y ahora en la selección tener a Lola y a Paños son ejemplos a los que intento mirar día a día para crecer como portera. Una pregunta que es verdad que, bueno, ya hemos hablado del vestuario, pero esta no la teníamos, pero ahora que hablas de Sandra y de Lola. Yo te quería preguntar, cuando llegas a la selección, obviamente lo que dices, ¿no? Hay muchas que es verdad que has compartido categorías inferiores, otras no, pero con ellas no entrenas a diario en tu club. Entonces, quería preguntarte si alguna te sorprendió especialmente, alguna jugadora de la selección que entrenase con ella y te sorprendiese mucho. Aleixia, sin duda Aleixia, porque la ves en los partidos y luego la ves en el día a día y es que es prácticamente lo mismo. La misma intensidad, ya no solo como jugadora, sino también como compañera, me sorprendió bastante. Bueno, hemos hablado de compañeras, pero también te queremos preguntar por ti, por tu famoso juego de pies, por todo lo que arriesgas en el campo, ¿no? Que al final, pues las salidas, que la gente pues te tiene como una portera muy valiente en Twitter, ¿no? ¿Esto también es un poco, es por tu carácter, siempre ha sido así o ha sido a lo mejor que, pues lo que has dicho, ¿no? Lo trabajaste con el entrenador de porteras del Depor, no sé, cuéntanos. Pues mira, el juego de pies, sinceramente, siempre ha sido como una de mis debilidades. Si es verdad que ahora en el fútbol moderno se utiliza más a la portera, entonces como que tienes que adaptarte más al equipo y trabajar esa necesidad que hoy en día todos los porteros utilizan. Es verdad que con el tiempo y con la experiencia vas ganando esa confianza y esa experiencia te ayuda a que puedas solventar esas situaciones en el campo. Y bueno, yo creo que el éxito, por así decirlo, es el trabajo diario que tiraba muchas horas porque al final al ser una debilidad yo quería que se convirtiese en algo que mejorase y que dominase y pues lo voy consiguiendo gracias a ese trabajo y esa confianza. Y Misa, ya las dos últimas. Estás en serio. Una, que no nos podemos ir sin hablar del misma pasión. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero hombre, no podemos cerrar sin hablar de esto. Y luego ya otra que te vamos a pedir que te mojes de verdad, ¿vale? Entonces, ahora que ha pasado tiempo, ¿cómo ves ya con perspectiva todo lo de misma pasión y todo el movimiento que se generó? Emocionante. Es que hoy en día, o sea, entro en Twitter y todavía siguen dándome me gustas en los tweets de misma pasión no etiquetándome y sinceramente pasó todo tan rápido que tampoco es que me haya dado tiempo a asimilar ese movimiento tan grande porque es que no fue solo en España, sino en todo el mundo. Y la verdad es que es emocionante que todo eso haya pasado. Es gratificante que todo el mundo se haya volcado como se volcó. Y bueno, me gustaría tatuármelo porque sí es verdad que es una cosa que ha quedado marcada en mí, que al final forma parte de un movimiento y forma parte de mi vida. Y me gustaría llevarlo a la piel durante toda mi vida. Oye, exclusiva en el patio, ¿eh? Misa se va a hacer, uno lo hace y damos nosotros la exclusiva. Y ya por último, pues bueno, a ver, obviamente estás en la selección, ya hemos comentado un poco por encima, ¿no? Que en el horizonte vemos la Eurocopa, pero danos una alegría a la afición, por favor. Porque es verdad, a ver, es cierto que todo el mundo da a España como una de las favoritas porque tenemos una selección muy potente. Pero danos una alegría. Vamos a ganar la Eurocopa. ¿Tú cómo lo ves? Mójate, por favor. Ojalá. Es que no puedo mojarme porque... ¿Qué sensaciones hay? Sensaciones, pues positivas. Yo veo al grupo entrenando muy bien, jugando muy bien. Es verdad que obviamente hay muchas cosas que mejorar de cara a la Euro. Seguramente el equipo vaya a llegar en las mejores condiciones porque el staff lo está consiguiendo y las jugadoras no tenemos ese objetivo. Y ojalá que podamos ser una de las grandes favoritas, podamos optar a ganar la Euro. Pero sí es verdad que para eso tenemos que seguir trabajando y entrenar como lo seguimos haciendo. Ya luego todo se verá y todo llegará. Bueno, Misa, no lo dices tú, pero aquí como ya lo estamos diciendo lo repetiremos. Nosotras decimos que sí, que la vamos a ganar la Euro. No pasa nada, ¿vale? Y que lo vamos a vivir allí con vosotras en directo. O sea que muchísimas gracias de verdad por este ratito y que esperamos que hayas disfrutado en tu primera visita al patio. Nada, muchas gracias a vosotras y espero poder pronto estar con vosotras ahí presencialmente. Vale, pues muchas gracias, Misa. Adiós. Bueno chicos, Barbie se ha quedado pillada en estos instantes finales, pero no pasa nada porque ha aguantado toda la entrevista. O sea que de verdad, lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo la entrevista y que os suscribáis y le deis a like. Adiós.